Continuamos ahora con el bloque de economía y vamos a hablar del cluster porcino y sus oportunidades. La producción de carne de cerdos tiene un escenario favorable en el mercado interno regional y mundial. Esto motiva a inversiones importantes en las granjas, en la terminación y también para la ampliación de la industria de alimentos balanceados y así seguir creciendo con este rubro. Hablaremos de experiencias en producción de cerdos en Colonia Unidas, en Itapúa y el sur de Alto Paraná con el ingeniero agrónomo Eduardo Ditze, gerente de área de producción y abastecimiento de Cooperativa Colonia Unidas. Vamos con la siguiente nota. Nosotros estamos con una expectativa importante de que esta es una cadena que todavía ofrece un enorme potencial de crecimiento. Si bien las estadísticas oficiales varían un poco, se estima que el consumo nacional de carne porcina no supere los 4,5 kilos por habitante aproximadamente, de los cuales el consumo de carne natural es aún más bajo. Entonces hay un enorme potencial de desarrollo, tanto en el consumo interno, que va a partir un poco del esfuerzo que hagan los mismos productores, los gremios del sector, las cámaras para promocionar las bondades y los beneficios que tiene esta producción, que ha pasado por una enorme transformación en los últimos años, desde una evolución genética, una mejora de las instalaciones, parámetros de inocuidad y de bioseguridad que hacen factible justamente el desarrollo como cadena. También una característica interesante que tiene la actividad es de que si bien esa oferta todavía es pequeña ya ha logrado posicionarse también a través de un acceso a un mercado externo siendo hoy importante su participación en las exportaciones que también vienen con un crecimiento sostenido y que creemos que tampoco nos va a parar en los próximos años. Eso hace de que las empresas que hoy están actuando dentro del Cluster Porcino estén apostando y estén invirtiendo en la actividad, lo cual con seguridad para los próximos 4 o 5 años va a significar un crecimiento importante dentro de la región de Itapúa y el sur de Alto Paraná que es la región en la actual. Actuamos también como cooperativa. A nivel nacional se estima que la faena proveniente de esta producción encadenada, industrial estaría en torno a los 600.000 animales año aproximadamente que viene un crecimiento también sostenido en los últimos años. La oferta exportable se ubica en torno al 15-20% de esa faena lo cual es interesante porque si bien el mercado interno ha reaccionado bien también ese crecimiento hacia la exportación abre enormes oportunidades para el sector. En el caso nuestro de Cooperativa Colonias Unidas nosotros estamos enviando al mercado aproximadamente unos 150.000 animales terminados al año venimos también de un crecimiento que nos va a llevar para lo que resta de este año y parte del año 2020 a sumar unos 180.000 animales anuales. Entonces va a aumentar también la oferta. Pensamos de que eso en el ritmo que viene creciendo el consumo no va a generar ningún inconveniente dentro del mercado sino absolutamente todavía hay oportunidades enormes para abastecer lo que sería el consumo potencial que tenemos como país. La carne porcina tiene un escenario muy favorable en el mercado a pesar de la conyuntura global por la guerra comercial entre China continental y Estados Unidos que afecta en la producción de granos y también impacta en la producción porcina. China es un gran consumidor de carne porcina. Se experimenta además un problema de sacrificio de animales asociados a peste porcina africana en esos países. Paraguay está libre de esta enfermedad, estatus que hace que tenga enormes oportunidades para seguir avanzando en el mercado internacional.